El primer tiempo aceptable, aunque no encontró su fútbol, pero se comportó muy bien en fase defensiva y aprovechó de buena manera esas dos oportunidades, tres o cuatro oportunidades que fueron dos goles finalmente. Pero el equipo en el segundo tiempo, tal cual como ocurrió el sábado, arranca, no sé si un poquito dormido y lo vacunan rápidamente, no sé si es el término correcto, y nos empatan rápidamente. Entonces, ¿qué hacer para evitar situaciones como esa y como la del sábado? Y las acciones a balón parado, profesor, han golpeado al equipo bastante. En Manizales ocurrieron dos goles, se presentaron dos goles, en Bogotá con Fortaleza también un gol y hoy nos repiten con una acción a balón parado. ¿Qué hacer allí, profe? Y Alejandro, felicitaciones por su buen desempeño y Terrasarciste después de ese gol que, digamos, pues uno se equivoca como ser humano, pero muy bien en los penales, Alejandro, felicitaciones. Bueno, buenas noches. Enfrentamos un rival, usted lo menciona en las dos jugadas que recibimos los dos goles, que es su punto más alto en ataque, que es la posesión, un rival que normalmente elabora mucho juego. Ante eso, pues había que mantener el orden. Se hizo muy bien en el primer tiempo, nos faltaron cosas que se corrigieron o se les sugirió que se hicieran, un poquito más de agresividad. Teníamos dos hombres para tener la pelota, que era Harlan y Andrés, y la idea era que nosotros tuviéramos esa posesión, pero no la encontramos. Encontramos orden, encontramos un buen bloque, encontramos buenas salidas, encontramos los goles. Y vuelve y nos pasa lo del partido anterior, el segundo tiempo. Hicimos énfasis en el entretiempo, seguiremos insistiendo, seguiremos hablando con ellos. Lastimosamente hay desatención y hay que trabajar sobre eso. Y sobre lo que le nombras Alejo, sobre el... No sé si ahora el error de la pelota quieta, es orden mía de que salgan todos los balones que van en 5.50, porque esa es la zona de él y es una orden que se le ha dado. Entonces, de parte de nosotros no recriminamos nada, porque es la orden que se le dio. Y también hay que trabajar, hay que corregirlo, porque tenemos hombres altos, porque tenemos hombres con buen juego aéreo. Gracias. Hola, buenas noches. Primero que todo, también felicitar al rival. Creo que dieron y estuvieron muy bien, pero obviamente recalcar también, más que nada, mi equipo. Realmente hoy jugamos con demasiada fe, como lo dijo en la rueda de prensa anterior Kelvin. Nos hemos unificado como grupo, hemos mantenido una unión en fe y creo que hoy se vio reflejado el poder de Dios sobre nosotros y de verdad que hay que darle la gracia a él y bueno, también obviamente el trabajo que venimos realizando. Y bueno, nada, vamos con toda. Profesor Sergio Herrera, Alejandro, buenas noches. Juan Camilo Naranjo, de los campeones de Univalle, estamos en vivo hasta ahora. Profe, quiero preguntarle por los cambios, sobre todo los dos primeros, la salida de Harlan, que estaba haciendo esa creación de juego y el paraguayo Colmán, que va a notar su primer gol y estaba moviéndose bien hasta los defensas de fortaleza. ¿Usted considera, profe, que eso disminuyó un poco el rendimiento del segundo tiempo? Y para Alejandro, no sé, usted me corregirá si su primera tan de penales con la camiseta del Deportivo Cali, cómo lo vio ahí desde la raya y se le vio bastante emotivo esa parte, obviamente, que genera que este equipo avance a la siguiente fase de la Copa. Gracias. Hola, Juan Camilo, buenas noches. Bueno, sobre los cambios, el de Colmán estaba previsto porque viene mucho tiempo sin competencia. La idea era sacarlo los 60 minutos. Lo de Harlan es, uno tiene un partido en la cabeza, ¿sí? Yo, a mí me toca pensar como entrenador. Yo entiendo la pasión que genera esto, yo entiendo al hincha, pero a mí me toca pensar como entrenador. Me toca pensar como entrenador en ese momento, en el momento que sigue, en los próximos minutos, en cómo podemos finalizar. Entonces, los cambios se dan por eso. Bueno, ¿algo más, no? Pues eso no más, ¿cierto? Y bueno, los otros cambios estaban previstos también porque, pues, ante la necesidad no esperábamos que recibieramos los goles, sino esperábamos poder marcar un tercer gol y sabía que con Estupiñán y con plata íbamos a poder ganar en velocidad. Con un plan que teníamos, se le había dado la indicación a Alejo de que aprovechara su saque, que aprovechara el lanzamiento montaño, los hombres de Atá, Bustamante. Y no queríamos que Cabeza tuviera un desgaste hoy, pero pues fue necesario que entrara y nos ayudara. Es un jugador que viene elevando su nivel, que se está convirtiendo en un jugador muy importante para el club, para el equipo. Entonces, creo que entró y lo hizo muy bien. Hizo un trabajo invisibles para mucho, pero Cabeza hizo un extraordinario partido. Nos ayudó en la fase defensiva, hizo esa conexión con la fase ofensiva, tuvo tranquilidad, le habló a sus compañeros. Gracias. Hola, buenas noches, hermano. Sí, la verdad que es mi primera tanda de penales con mi club y realmente estoy muy feliz, estoy muy contento de poder haber aportado ese granito de arena, esa preparación que día a día probablemente muchas personas no ven, pero se ve que hoy saliera un poco a flote. Y bueno, nada, espectacular, la verdad, por parte de mis compañeros el tema de los cobros. Creo que esto es un equipo y cada paso da y genera mucha confianza. Y obviamente la victoria siempre es gracias a Dios. Buenas noches para todos. Fernando Arboleda, Fisón Júbalera, Profe Alejandro. El fútbol es un estado de ánimo. Hoy se notó y se sintió en la cancha cuando se iba perdiendo el compromiso, empatando prácticamente, pues que faltaba un minuto nada más, cuando logran la hazaña. ¿Cree usted que va encontrando usted un equipo para lo que viene en la Liga, para el Deportivo Cali, que vienen cosas importantes desde el fin de semana y felicitaciones para Alejandro? De acuerdo, es una montaña rusa de emociones, donde ellos, mis jugadores tienen que volverse fríos, saber soportar ese momento. Hay momentos del juego que lo podemos dominar, que podemos someter al rival. Hay otros momentos que los tenemos que sufrir. Hay otros momentos como el de hoy, donde por lo que había hecho el rival, por los goles, se siente un poco más de presión. Es entendible, nuestra hinchada es exigente. Y ahí es donde estamos haciendo énfasis, para que ellos puedan mantener la calma, sigan creyendo en cada uno de ellos y sigan buscando el partido con orden. Con orden. Entonces, en ciertos momentos sentía como que de pronto iban a caer en desespero, pero es algo importante para valorarle a los jugadores. Se lo recalcaré y lo utilizaré. Es un partido que da un cimiento, un escalón más de lo que se quiere, en buscar a ellos, en buscarle a ellos su confianza, en buscar que ellos crean en ellos. El fútbol es una pelota. El partido pasado ha sido el partido más alto con los datos físicos, mientras el equipo ha usado el chaleco. Ha sido el partido más alto. Entonces, no es por lo físico, no es por el fútbol, porque tienen talento. Es algo que va acompañando eso, que es, como decías, un tema emocional, donde ellos tienen que aprender a soportar, donde estoy seguro que con buenos resultados, porque se necesitan buenos resultados, iremos cambiando el entorno y lo iremos colocando a favor nuestro. Hola, buenas noches, profe. Alejandro Carlos Llanos, de Corazón Verde al Aire. La misma pregunta para los dos. Ambos han estado llenos de críticas a usted, profe, que no debería ser el técnico del Cali, y Alejandro que tuvo el error y entonces tenía que salir. Esta ha sido la fortaleza que necesitaban para cambiar todo lo que ha venido malo en la temporada del 2024, y es el punto de partida que necesitaban usted como técnico y Alejandro como arquero. ¿Es la fortaleza que necesitaba el Cali a partir de hoy para cambiar la historia de este 2024? Gracias. Si se necesitaba una victoria en casa, se necesitaba pasar a la siguiente fase, como les dije a ellos, sus compañeros respondieron en liga, ustedes responden en copa. Muchos me preguntaron, personas cercanas, pero la copa es importante. Yo le dije, claro, es que mire el equipo que está jugando, el equipo que va a jugar. Si usted me dice, si yo le estoy restando importancia a la copa, mire el equipo, mire hombre por hombre. Entonces, siempre van a existir las críticas. Nosotros somos de fútbol. En mi posición es mucho más complejo, porque tengo que manejar las críticas, tengo que manejar otras situaciones. Afortunadamente, pues, he sentido también, como he sentido críticas, también he sentido apoyo, he sentido respaldo. Entonces, me voy por ese camino, me voy tomando ese camino y pongo todo el focus en lo que es el trabajo, en poder brindarle a ellos lo que yo percibo que necesitan. En eso me centro. Y lo otro, pues, hay que canalizarlo y saberlo llevar. Hermano, buenas noches. Sí, realmente, desde mi postura siempre salgo a lo mejor. Siempre, todos los días me levanto con una ilusión, todos los días me levanto con un sueño, todos los días doy lo mejor de mí. Cada que me paro en el Deportivo Cali a portar este gran escudo, me paro con mucha ilusión, me paro con muchas ganas, con mucha actitud. Claro, somos seres humanos, al igual que todos cometemos errores. Esto es fútbol. Los grandes siempre han cometido errores. Pero, bueno, cada uno de ellos nos brinda esa enseñanza. Entonces, todo es un aprendizaje, hermano. Y considero de que ese es un impulso, cada que probablemente las cosas no salen como uno quiere, es un impulso para llegar a la cima. Y, bueno, creo que todos lo hemos pasado y esa es la vida. Y siempre hay que hacerle para adelante. Con la buena noche para todos, Charles Bermúdez de la Banda Deportiva. Para el Profe Sergio, ¿qué se dijeron ustedes al final del partido, logró lograr ese empate agónico, o el triunfo mejor 3 por 2 agónico, de gol de estupilla de cabeza? ¿Qué se dijeron en esa parte, en ese alrededor del que formaron, se abrazaron, estaba el cuerpo médico, todos los 22 hombres? ¿Qué se dijeron en ese momento, Profe Sergio, y para Alejo Rodríguez? ¿Les ganó usted al equipo Fortaleza bien hoy, desde el punto penal, de vuestra experiencia, bagaje, tapó dos penales, y eso ojalá sea, como decía el colega, un punto de partida para cosas positivas de lo que viene en el futuro? ¿Me hablas del momento previo a los penales? Sí, previo, cuando finaliza el partido, y se abrazan ahí, en el redondel que hacen ahí, todos abrazados. ¿Qué se dijeron, Profe? Es un momento donde hay que llevarlos a la calma un poco, y el mensaje era que no era casualidad el gol, que no fue casualidad. Entonces, que ellos habían creído hasta el último minuto, lo habían conseguido, y que tenían que seguir creyendo. Que tenían que seguir creyendo, que era un mensaje que llegaba, un mensaje que llega de lo celestial, de Dios, el que tenga su creencia, yo creo en Dios, y es un mensaje que llegaba, les dije eso, un mensaje de Dios, y que tenían que tener seguridad en lo que iban a hacer. Que, por favor, antes de patear el penal, respirara. Les dije, no es una bobada, tiene su efecto, respire, mientras va caminando, cuando se pare y tome la pelota, respire tranquilo, respire, y lo que vaya a hacer, hágalo con toda la seguridad, no dude. Si quiere patear arriba, si quiere patear cruzado, si quiere patear abierto, si quiere picarla, lo que quiera, pero con seguridad, que se le note la seguridad, no el nerviosismo. Profesor Givalejo, gracias por acompañarnos, y felicitaciones por esa clasificación. Una feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.